Música Bienvenidos, mi nombre es Oscar Rugeles y actualmente laboro por una empresa que se llama Agus que está dedicada principalmente a la comercialización de productos agroquímicos. El cultivo de pompón es muy importante para la zona, sin embargo también sufre de algunas enfermedades muy importantes como es la arroya blanca. Ustedes saben que la arroya blanca es una enfermedad cuarentenaria, por eso su manejo es muy importante. Hoy quiero decirles algunos puntos importantes en el manejo de la arroya blanca. La arroya blanca tiene que mantenerse un manejo muy preventivo, es decir, siempre haciendo el monitoreo para hacer aplicaciones de los fungicidas. Nosotros hemos adelantado investigaciones constantemente en este tipo de cultivos con un ingrediente activo como es el microbutanil que es muy específico para el manejo de esta enfermedad. Aquí en el municipio de Chía pues hemos adelantado muchos trabajos respecto a eso y las recomendaciones es que lo manejemos en forma muy preventiva de acuerdo a la monitoreo que normalmente se esté haciendo con aplicaciones programadas más o menos entre 8 a 10 días en el cultivo. El cultivo del pompón como la mayoría de los cultivos de flores en Colombia es para exportación. Su principal mercado es Estados Unidos, por eso debemos cumplir con ciertos parámetros de calidad para poder exportar. El pompón es un cultivo que lo aprecian mucho en Estados Unidos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que exportamos, en la calidad que exportamos. Nosotros mantenemos haciendo evaluaciones con nuestros productos para el control de la principal enfermedad, como les había comentado anteriormente, que es la arroya blanca. La arroya blanca es una enfermedad que está durante todo el ciclo del cultivo y por eso debemos estar siempre monitoreándola y aplicando en forma preventiva el desarrollo en cualquier momento dado porque se puede dar. Igualmente el cultivo se debe mantener en sus otros parámetros como son el control de plagas, la nutrición es muy importante, la nutrición, el manejo del riego para que al final obtengamos unas plantas muy sanas y muy fáciles para poderlas vender porque el mercado es muy exigente y tenemos que cumplir con todos esos parámetros. Bueno, el cultivo de pompón tiene unos estados que son de las camas de madres, que se llama donde tenemos la planta pequeña, luego la pasamos a endurecimiento para estimularle su desarrollo y proliferación de raíces, luego si la traemos aquí a estas camas finales, que son las camas en donde aquí más o menos duran unos tres meses, donde luego entra ya a la recolección, ¿cierto? Durante ese proceso pues puede demorarse más o menos unos tres meses y medio a cuatro meses y medio para que entre ya en producción, luego si ya comenzamos el proceso de recolección y de mandar estas flores a exportación. Lo que nosotros cosechamos son tallos de este tamaño que más o menos unos 70 centímetros a 80 centímetros de longitud en donde más o menos pueden ir de unas 7 a 8 a 9 tallos que nos están dando, porque esto se exporta, es por peso, se vende es por peso, más o menos unos 350 a 400 gramos por cada grupo de esto y que esto es lo que se exporta. Esto es lo que realmente el agricultor sale y como ustedes ven, la sanidad tanto de las hojas como de las flores tienen que ser una sanidad única, donde no puede haber ninguna mancha de ninguna enfermedad, ni tampoco daños causados por insectos. Por eso este cultivo hay que mantenerlo en un monitoreo constante semanalmente y haciendo las evaluaciones y haciendo aplicaciones contra enfermedades y plagas, ¿cierto? Porque son las que nos pueden afectar en un momento dado la calidad, porque lo que se vende aquí es la apariencia, es lo que vamos a ver, es lo que vendemos, es eso, la sanidad y la apariencia del cultivo. Bueno, ahora nos encontramos en el cultivo de rosas en donde normalmente hacemos nuestro trabajo de investigación. El cultivo de rosas está afectado principalmente por cuatro factores importantes en su desarrollo. Dos, puedo decir, dos enfermedades y dos plagas. Enfermedades tenemos importantes como el mildeo velloso y el mildeo polvoso. Y de las plagas, las dos principales tenemos que son trips y los ácaros, ¿cierto? Son cuatro problemas que en el cultivo de las rosas es fundamental hacer su control, porque en el caso de trips y de ácaros también son plagas cuarentenarias que nos la castigan muy duro en el mercado internacional. Por ejemplo, para trabajar la enfermedad de mildeo polvoso, pues es muy importante, en esto siempre es importante el monitoreo constantemente para estar detectando los primeros síntomas de la enfermedad y comenzar a hacer aplicaciones. Las enfermedades, como todo mundo sabemos, están muy influenciadas por las condiciones ambientales. En condiciones ambientales, con mucha humedad, es decir, que tenemos un invierno y está lloviendo frecuentemente, entonces la enfermedad con mayor frecuencia vamos a encontrar se llama el mildeo velloso. Pero en contraposición, cuando tenemos épocas muy secas, ¿cierto? Entonces la mayor ocurrencia es mildeo polvoso. Total de que siempre vamos a tener problemas de enfermedades en un cultivo de rosas. Para esto se recomienda hacer aplicaciones casi que calendarizadas cada seis días, ocho días, dependiendo de las condiciones ambientales y dependiendo la misma variedad que tengamos, porque hay plantas que son más susceptibles que otras en el desarrollo de las enfermedades. Entonces, pero todo eso nos lo dice siempre el monitoreo. En estos cultivos siempre hay un equipo que está monitoreando todos los días y que está avisando a la parte técnica para estar haciendo las aplicaciones, haciendo las rotaciones, porque eso es muy importante, la rotación de los grupos químicos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se pierda la eficacia biológica de estos ingredientes activos en el manejo de las enfermedades. Igualmente sucede con el caso de los ácaros. Los ácaros también son plagas que se tienen que mantener constantemente en el monitoreo y evaluación para estar haciendo las aplicaciones. En épocas muy secas, la principal plaga que se presenta son los ácaros, ¿cierto? Porque está muy asociada a condiciones secas y altas temperaturas. Entonces, ha habido casos en ataques muy fuertes en donde prácticamente hemos tenido que estar aplicando prácticamente cada dos, cada tres días, porque los daños son muy altos y la incidencia de estas plagas son muy altas. Por otro lado, en el caso de los tiris, por ejemplo, ellos son muy amigos a las flores, entonces ellos se meten entre los pétalos de las flores que es muy difícil llegar allá con cualquier insecticida, ¿cierto? Por eso hay que hacer el monitoreo tanto antes, durante el cultivo y en la cosecha. En la cosecha también hay que hacerlo porque cuando se lleva a la parte de clasificación, también hay que hacer controles porque muchas veces nos llegan plagas de este estilo como es el trips, que es una plaga muy difícil de controlar, se multiplica muy rápidamente y cuando tenemos condiciones y variedades muy apetecidas para esta plaga, pues se desarrolla muy grande y esto es un factor que está influenciando mucho también el costo de producción. Entonces, por eso muchas veces encontramos que fue muy costoso porque las condiciones fueron muy favorables para el desarrollo de una enfermedad o el desarrollo en este caso de las plagas. Bueno, ahora nos encontramos en otro segmento de flores como es la estatis, es una flor que también está ganando espacio tanto para exportación como para el mercado nacional. Existen diferentes variedades, aquí tenemos dos, una flor morada y una blanca, ¿cierto? De los problemas principales que tenemos en este tipo de cultivos es botritis. Saben que botritis es una enfermedad muy asociada a la floración o a la flor. Entonces, por eso es muy importante su control porque nosotros podemos cosechar la planta, llevarla a la parte donde se selecciona, enviarla, pero cuando llegue al sitio donde se va a vender tiene botritis y entonces vamos a tener grandes problemas porque son plantas que van a ser destruidas. Entonces, por eso el control de botritis es muy importante. Se recomienda hacer aplicaciones muy frecuentes de acuerdo también a las evaluaciones que se hacen, pero normalmente se están aplicando cada cinco, cada seis días productos dedicados a esa parte, ¿cierto? Para controlar muy bien botritis en el caso de estos cultivos. Nosotros como Asgus estamos siempre haciendo desarrollo e investigación con nuestros productos, con nuestro portafolio. Es un portafolio muy amplio en la parte de fungicidas porque pues estamos en un país del trópico que el principal problema en los cultivos son las enfermedades. Por eso nuestro portafolio es muy grande en la parte de fungicidas. Igualmente en la parte de insecticidas para control de plagas porque este tipo de cultivos son muy apetecidos por las plagas. Nosotros normalmente siempre estamos haciendo investigación con nuevas moléculas, con nuevas mezclas, con nuevas formulaciones porque Asgus también se ha especializado en la formulación de los productos que actualmente hay. Tanto así que somos la única empresa que tenemos productos formulados a base de nanotecnología, que eso en otras cosas es que le da una mayor eficiencia a los ingredientes activos para que sean mucho más activos biológicamente, para hacer un efecto biológico mucho más contundente con menos ingrediente activo al medio. Entonces estamos teniendo ese beneficio en donde hacemos el control de la plaga o de la enfermedad con menos ingrediente activo y eso estamos favoreciendo más al ambiente. Bueno, esto era lo que queríamos mostrarles hoy. Gracias por acompañarnos. Si requieren de mayor información, por favor dirigirse a los datos que están apareciendo en pantalla. Si quieren alguna parte especializada en el manejo de alguna enfermedad, con mucho gusto estamos disponibles para atenderlos. Gracias y nos vemos en otra oportunidad, en otro programa.